El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Saludamos a todas las mamás, abuelas, abuelos, cuidadores, maestros, todas las personas que se conectan a esta hora con nuestro paso a paso. Aquí estamos para compartir temas que son de interés de todos quienes estamos relacionándonos con niños, con hijos, con los nietos, los sobrinos, todo el tiempo. Tratando, ¿qué? De tejer hogares, de construir familias más felices. Hoy es un programa dedicado muy exclusivamente a las madres. Tal vez esa mamá que se siente sola, impotente, incapaz, aburrida, sin apoyo. Esa mamá que quisiera estar unos días sin hijos, dos, tres, cuatro años, tal vez. Para salir de ese infierno que a veces cree que es la maternidad, porque le han dicho, porque una voz interior le dice, es una mala madre. Ese programa está dedicado hoy para las mujeres que en algún momento, y los padres también, porque nos ha pasado, hemos tenido esa sensación. Ese sentimiento de que no estamos dando lo suficiente, no estamos dando lo que quisiéramos con nuestros hijos por múltiples razones. Aquí está la mejor madre del programa. Ay, la mala madre. También me he sentido mala madre, ni crea. Siento todo, yo creo que todo. Mire, la invitada de hoy me trajo esto de regalo. A ver, ¿qué dice? Súper mamá, súper esposa, súper mujer, súper cansada. La mala madre. Atentamente, la mala madre. Pues bien, un programa, como decía Leo, muy dedicado a las madres, pero en parte e indirectamente también a los que inconscientemente, muchas veces, los demás, los que nos rodean, nos hacen sentir así, con sus comentarios, con sus actitudes, como sociedad, con las presiones que hoy en día nos van imponiendo como madres a tener que responder por todo de una manera impecable, sin errores. Y con la misma intensidad en todas las labores en las que nos desempeñemos o decidamos hacerlo, somos malas madres si decidimos quedarnos todo el tiempo cuidando al bebé, porque entonces, ¿qué ejemplo les vamos a dar de profesionalismo, de perrenque, de empuje, de salir adelante y de nuestra vida laboral? Somos malas madres si salimos a trabajar, porque entonces, ¿con quién van a, en manos de quién vamos a dejar a los hijos? Somos malas madres si hacemos las dos, porque entonces no hacemos nada bien, en fin, ese síndrome hoy, digamos que nos va invadiendo y a veces el sentimiento de culpa nos lleva a sentirnos así, malas madres. Pues hoy vamos a hablar de ello, a intentar liberarnos un poco de todo eso que nos angustia y nos hace sentir de esta manera, porque no es la idea, la sociedad ha cambiado, el rol de la madre ha cambiado, las redes sociales juegan un papel muy importante en todo esto, porque perseguimos ideales que no se ajustan ni a nuestras creencias, ni a nuestra manera de ver las cosas, ni de enfrentarlas en familia, que no nos funcionan a nosotros, pero que a otras personas posiblemente sí. Y nos dejamos llevar por la felicidad absoluta y rotunda que vemos en las redes sociales, que sabemos todos, no todo el tiempo eso ocurre de la misma manera. Entonces, buenos invitados hoy a conversar con nosotros al respecto, nuestra experta estará también, digamos, contando este tema que se ha tomado de manera muy personal, sea apasionado, sea empeliculado, en el buen sentido de la palabra con ello, para ayudar a muchas mujeres y hoy vamos a hacerlo a través de esta pantalla. Sobre todo porque, como dice Moni, a veces es mucho el látigo que se dan las mamás, o nos damos los padres, muchas veces los familiares, los suegros, la propia mamá, son las criticando. Y muchas veces los hijos, cuando no les damos nada, nos dicen eso, usted sí es mal papá, tú eres una mala mamá, y nos creemos el cuento. Pues no, vamos a hablar de eso, de qué se trata, 268-6033, la línea abierta para que nos compartan todas sus inquietudes, si están pasando por esos momentos, si ya lo han vivido, pues compártanlos y aquí aprendemos cómo superar esta situación. Pues vamos a ver uno de esos videos bonitos, emotivos, esta vez nos lo ha mandado también nuestra experta, para pues aportarnos en la construcción del programa, yo creo que alguna vez, si no vimos este, vimos uno similar, hay muchos videos emotivos al respecto, hablando de lo importante que es la labor que desempeñamos las madres, sin importar cómo lo hagamos, y aquí está para que lo disfruten y ya volvemos. ¡Asombrosas! Y todas las madres que ven nuestro programa, seguramente cumplen ese mismo trabajo, con esas mismas implicaciones, con esas mismas demandas, gratuito también. De maneras diferentes, todas. Y con todo el amor, obviamente. Caminos distintos, sí. Así es. Al final, todas resultamos siendo, o por lo menos teniendo la intención de ser buenas mamás, porque lo que aquí siempre decimos es que nadie se levanta diciendo, hoy voy a ser la peor mamá del mundo. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y pues para entrar en materia, ¿qué tal si le damos paso de una vez a nuestra vida real? Laura Isabel Ríos está con nosotros. Laura, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mamá de, yo creo que ya lo escucharon, lo vieron, Santiago David Ospina. Está por ahí que Santiago tiene, ¿cuándo? 19 meses. 19 meses, sí. Un año. Y un mes. 18, año y medio son 18. 18, año y siete meses. Yo aquí sacando raíz cuadrada. Sí, después del año no saca raíz cuadrada. Muy bien, pues muchas gracias por estar acá para compartir este testimonio que quizá es de esos no fáciles de compartir, de asumir, de reconocer y de expresar en público como es este espacio. Así que, de antemano, gracias. Hoy hablamos del síndrome de la mala madre. ¿Qué tienes tú que ver con ella? Pues creo que es el día a día. Como dijiste, uno se levanta no pensando en ser la mala madre. Ser mala, ¿no? Uno se levanta todos los días pensando en ser la mejor mamá. Pero ser mamá es muy exigente. Yo estuve el primer año de Santiago David con él en casa y todo el tiempo la mamá, teta, colecho, porteo, estando con él. ¿Por qué hiciste eso? Por decisión propia. Pues por decisión propia, porque me informé, leí y quería tener ese estilo de crianza con él. ¿Conociste otros referentes que lo hacían y quería ser así? Claro, grupos de mamás. Estuve en los grupos y estuve asesorándome y aprendiendo, leyendo muchísimo, viéndolos a ustedes muchísimo ese año. Y en el embarazo vi muchísimo, paso a paso, Carlos González. Bueno, uno se documenta. Y desde el embarazo se hizo como todo el ahorro económico para estar ese año. Yo no vivo con el papá del niño, pero entonces él apoya económicamente todo el proceso. Y quisimos estar ese año con él. Y ese año... Es el síndrome del buen padre. Sí, él es súper bueno. Menos mal, menos mal por ese lado. Sí, sí. Y entonces ese año fue muy demandante. Muchos, 24 horas, todo el tiempo de estar pendiente, la alimentación, la ropa, todo en casa. ¿No te imaginabas que fuera así? No, jamás. O sea, yo me lo imaginaba como... Un sueño. Como, ay, qué rico estar en la casa, relajado, disfrutando el tiempo, durmiendo hasta tarde, haciendo la comida que uno quiere comerse. Y no, no es así. Yo en este momento le agradezco a mi hermano que todos los días me dejaba el almuerzo hecho. Y si no hubiera sido por él, yo no sé qué hubiera almorzado yo todos los días. Porque yo todos los días era levantarse, lavar los pañales, porque también tuvimos pañales de tela. Estar en casa, criarlo, salir, salir con él también como a los programas de estimulación temprana. Entonces estuvimos mucho, muy pendiente. Luego resultó un gran trabajo, porque cuando me salí, se me olvida que una de las jefas me dijo, Laura, pero pues no puedes dejar a la basura tu vida. O sea, llevas muchos años estudiando, yo soy profesional, soy especialista, entonces no se te olvide. Y yo era como que, ah, no, pues vamos a ver qué pasa. Resultó una oferta laboral muy, muy encarretadora. Atractiva. Muy atractiva. Y listo, empezamos. Afortunadamente fue un diciembre, el papá también terminó de trabajar en su contrato. ¿Ya tenía el cuánto? Ya tenía el año. Ok. Pues ya estaba 11 meses. Ya empezamos a trabajar y ya ahí sí empezó ese síndrome. Porque yo siento que todos los días uno da lo mejor de uno, pero ya es diferente el molde cuando tú empiezas a trabajar. Entonces, partir la vida, dejar todo listico para irte a trabajar y volver. Y entonces el niño empieza a sentir las ausencias, entonces a coordinar todo el asunto. Entonces, papá ya también se da cuenta que es, que es, que cansa, que es demandante. Y entonces, hay que estar con todo, cuando uno llega siente que él, como el relevo, ¿cierto? Entonces, uno tiene que estar con todo ahí súper fuerte. Entonces, las noches son un poco complejas, los fines de semana. Pero fue esa ausencia, tal vez, lo que detonó ese sentimiento en ti, ya cuando empezaste a trabajar. Sí, sí. Fue duro, pero se logró, pues se iba haciendo como ese, fue duro. Pero entonces ya empezamos a trabajar y es como que, ay, qué rico estar, ay, qué rico acompañar, ay, qué rico no haberlo dejado. ¿Te sentiste juzgada por volver a trabajar en ese momento? ¿Algún comentario? ¿Usted cómo lo va a dejar? ¿Está muy chiquito todavía? Eso creo que fue. O caso contrario en ese primer año, vea, vaya, trabaje, las otras mamás, ¿cómo si lo dejan? Es que no es ni la primera ni la última. Todos los dos, todos los doce panoramas se dieron. Ese primer panorama de, pues, si hasta cuándo se va a quedar en la casa, pues, usted es profesional, usted trabaja, usted, pues, como así que usted está en la casa. Pues, regresa al trabajo y luego de regresar al trabajo, como, ay, y entonces, ¿y quién se lo cuida? ¿Y lo dejan en un jardín? Ah, no, es que allá se enferman mucho. Ah, y entonces uno comenta, ve, mi niño está enfermito, tiene la rea. ¿Y por qué? Ah, porque está en el jardín. Pues, en ese momento él está en el jardín. Ah, usted tenía que atenerse a él. Usted sabía que se tenía porque el jardín tiene esos problemas, allá hay muchos bichos, todos los niños. O ahora cuando el niño llega, de pronto llegó como en dos ocasiones. Yo sé que no es, pues, eso no lo maneja nadie, pero llegó con mordiscos. Entonces, como, ah, es que usted, como mamá, tenía que saber que eso iba a pasar. Entonces, lo tienes que volver a llevar a la casa. Pues, quédate en la casa con él para que no te pase eso. Entonces, y uno empieza a sentir como ese choqueo cuando busca, de pronto, algún consejo, alguna propuesta de cómo parar. Esos episodios. Entonces, también uno empieza como en otros caminos, de pronto, de no solamente los de la pediatra, sino los bioenergéticos y otros asuntos, para mejorar esas relaciones con el hijo, que él no sienta como esas ausencias tan grandes. Entonces, sí, se han ido muchos caminos para intentar solucionar. ¿Tú sentías realmente que esa ausencia lo estaban afectando a él? Sí. Ok. Yo sentí. Yo sentí. Dejemos ahí, porque está Piedad en la línea 268-6033, abuela de Juan Sebastián. Piedad, bienvenida. ¿Cómo estás? Piedad, ¿te escuchamos? Sí, bienvenida. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Piedad. ¿Qué edad tiene Juan Sebastián? Juan Sebastián tiene 11 años. Muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta, Piedad, o qué experiencia nos quieres compartir? Pues yo quiero compartir la experiencia que es muy duro uno levantar hijos, porque después del espacio de que van creciendo, ya los hijos lo van tratando a uno mal, y ya uno se va sintiendo mal, y ya uno no quiere como vivir, ni tiene razón de vivir. Y lo mismo pasa con el niño, porque el niño al paso de que él va viendo que los otros lo tratan a uno mal, ya él quería alzársela a uno también. Entonces yo quería saber y quería como preguntar qué se podía hacer ahí, porque yo estoy metida en un dilema que no sé qué hacer. Perfecto, Piedad. Muchísimas gracias por participar. Y creo que es un punto importante. Muchas veces este síndrome de la mala madre se da con los niños pequeños, pero también una vez crecen, las mamás que le preguntan, ¿y yo qué hice mal? ¿Por qué son así? Con los adolescentes, ¿no? ¿Qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando? ¿En qué fallé? Se preguntan muchos, mamás también. Lo hablamos ahorita con la experta, tomemos nota ahí de este caso, porque finalmente es una de las labores más desinteresadas. Uno entrega todo sin esperar nada a cambio y sin saber si lo va a recibir. Sí, sin saber si... O sea, tiene uno que tener en sí mismo esa convicción de que está haciendo lo mejor, porque que no le quede a uno esa tristecita o esa angustia de que no fue lo mejor o de que no lo hizo todo. Ese síndrome, sin embargo, te atacó en algún momento cuando tambaleó, digamos, tu decisión o tu información, todo lo que habías leído, todo lo que te habías preparado, se puso a prueba y dudaste de lo que querías como mamá, de las decisiones que tomabas. ¿Y qué hiciste entonces en ese momento? Nada. Seguir leyendo, seguir acompañándome de mujeres que sentían algo parecido, pero que también pues estaban informadas. Y seguir sintiendo en mi interior que lo mejor para mi hijo soy yo, pero yo bien, yo tranquila, yo empoderada y yo haciendo lo mejor para él con todo mi amor. Entonces, saber qué es, yo soy lo mejor para Santiago y que yo soy la mejor mamá. ¿Y qué pasó para que llegaras a esa conclusión? ¿Quién te empoderó? ¿Quién te ayudó? ¿En qué te inspiraste? ¿Qué te hizo de nuevo retomar esa fuerza y esa convicción? Exacto, fue muy bonito porque hubo como un mes en el que pasaron varias alineaciones de astros. Estuve, tuve la fortuna de estar en un grupo de constelaciones familiares y esto de abrazar a su niña interior y de su pasado y su relación con su familia ayuda mucho porque te hace, te centra. Sanar el pasado. Sanar el pasado. Y después, Vanessa, que va a venir ahorita, nos va, nos estuvo con un broche de oro, hicimos un taller de la mala madre y de ese sentimiento que tenemos y conocí otras mamás que también tenían ese sentimiento. Entonces, pudimos como cerrar ese ciclo y ya para adelante. Y hoy sigues desempeñándote laboralmente, haciendo tu trabajo profesional, segura, tranquila de que este niño estará bien. Está bien, sí, Santiago en ese momento de estar en un jardín de buen comienzo, Santiago es un niño súper tranquilo, allá le va muy bien, las profesoras lo quieren y lo aprecian mucho y hablan muy bien de él, que él se desenvuelve bien con los amiguitos, que se alimenta bien, que está todo bien. Y yo sigo trabajando, soy, trabajo para un proyecto del Metro de Medellín, soy contratista, pero hago, desenvuelvo toda mi labor para lo cual estudié. ¿Qué encontraste en común en esas historias con quienes hiciste el taller de ese síndrome como tan intenso, que tuvieron que acudir a un taller a buscar ayuda? ¿Qué te pareció como, o qué te llamó la atención, te pareció como destacable de todas esas historias, cada una diferente además? Cada una muy diferente, algunas trabajábamos, otras no, y era ese sentimiento de que yo los amo y lo adoro, y es como la luz en mi camino, pero no lo estoy dando todo, pues no, perdón, no es que no lo esté dando todo, sino que la sensación de no darlo todo, es una sensación de querer dar más, o una sensación de que falta un poco más para mí, como que se dibuja la mamá, perdón, la mujer en el rol de mamá. Entonces, primero está la mamá y luego estamos como mujeres. Entonces, hablábamos mucho también de esos espacios que necesitábamos para salir, pues no tiene que ser una rumba 24 horas, pero sí salir, tomarnos una limonada, o pronto una cerveza, volver a conectar con los amigos de antes, volver a leer el libro que nos hacía falta, hacer esas actividades en unos pequeños espacios. Donde se sientan mujeres nuevamente, más que mamás. Dejar un momentico el rol de mamá. En este momento, ¿cómo está la situación? ¿Cómo te sientes? En este momento estamos muy bien. Entonces, logramos institucionalizar el martes de mamá. Los martes, pues, Santi se queda con el papá y yo busco hacer como otra actividad. Y es súper interesante. ¿Martes de mamá? Porque llegó, sí. Entonces, ya las compañeras... Hoy es un martes de mamá muy especial. Hoy es un martes de mamá muy especial, sí. Y las compañeras ya saben, de pronto alguna me dice, hoy sí puedo, hoy veámonos, ve, pásalo para el miércoles, ve, hagamos algo. Entonces, intentamos como ese día hacer algo especial. La primera vez recuerdo que fuimos a... Me fui sola a hacerme las uñas y las manos, eso no lo hacía. Desde que estaban embarazos. Ese primer martes de mamá nunca se me va a olvidar. Y eso, pues, retomar. ¿Y no te sentiste culpable por salir sola, por dejarlo a un martes de mamá, consentirte, contemplarte? Yo aquí arreglándome las uñas y qué estará pasando, consentirte. ¿Cómo estará esa comida ya? Pues sí, todo el tiempo preguntando, pues, para eso también está la virtualidad. Pero cada vez es más tranquilo el asunto. Qué bueno. Sí. Pues, muchas gracias de nuevo por compartir este testimonio. Hoy hablamos del síndrome de la mala madre, que a muchas nos ataca, por no decir a todas, en algún momento, por X o por Y razón, en un grado mayor, en un grado menor, pero todas alguna vez hemos experimentado esa sensación de... ¿Qué me falta? ¿Por qué no lo hago tan bien como yo quisiera? Y, bueno, hoy vamos a entender qué es lo que ocurre y, además, sobre todo, cómo aprendemos a vivir con eso, cómo lo superamos y cómo dejamos de darnos tanto látigo sin sentirnos tan malas madres. Y cómo podemos ayudar nosotros también como hombres, como parejas de estas mujeres. Ya volvemos a paso a paso, nos vamos a ir con la frase a la pausa y ya estamos de nuevo acá. La frase, no existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser buena madre. Ya volvemos a paso a paso. Estoy enamorada de la vaca Tomás. Que cuando se va de casa, que triste me pongo. ¡Ay! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, da, Tomás! ¿Cómo se ve? ¡Ay! 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 Ahí está Ana Sofía, escuchando la nueva versión de la negra Tomása, que es la vaca Tomása. Yo no conocía lo de la vaca Tomása, pero bueno... No, es por el tema de derechos de autor. Hubo que cambiar un poquito la versión. Es nuestro mamar así. De paso a paso, recuerden, paso a paso, arroba telemedellín.tv para enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas, y ver ahí a sus pequeños en la pantalla. Hoy hablamos del síndrome de la mala madre y ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Vanessa Giraldo Martínez. Vanessa, bienvenida. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Bien. Vanessa, psicóloga, mamá de Julieta, de cuatro años, y Miguel Ángel. Aparece en redes así, literalmente, como arroba la guión bajo mala guión bajo madre. Y yo voy a hacer un reclamo y una demócrita. Es que yo, camiseta solo para la mala manera, camiseta de mamá, debería haber una también. Ay, pero siéntase buen padre. Súper responsable, súper papá, súper trabajador y súper cansado también. Porque, aunque no sean todos los días del año, como lo di la mamá, cuando a uno le toca muchas veces un día solo con ellos, uno tiene la misma sensación. Pero el de ustedes debería ser súper papá, súper cansado, súper ignorado. Además, además, ahí está. Yo espero, yo espero que Vanessa y yo lo tenga en cuenta para la próxima. Te tomas una foto bien caótica con tus hijos y la hacemos. Está bien. Bienvenida. Bueno, vamos a hablar de este síndrome que se define, ¿cómo? ¿Qué es? Bueno, básicamente, el síndrome de la mala madre es esa sensación que tienen la mayoría de las mujeres por estar en el trabajo o por estudiar o por hacer miles de cosas y sienten que descuidan, que el ámbito que más descuidan es la maternidad. Entonces, empieza la culpa y el remordimiento. ¿Y no necesariamente es así? No es así. Obvio, vamos a hacer un paréntesis. Hay mamás que en su labor tienden a tener errores que repercuten en sus hijos. No por eso las vamos a llamar malas. Pero no es que sea la regla general. No tenemos por qué sentirnos malas madres por ocupar nuestro espacio en los distintos roles de la sociedad. ¿Quién empezó como a instaurar este síndrome, este término, a hablar de esto por el nombre? En realidad es un término o es algo que se está recién investigando. Lo han investigado en España y en Argentina. Aquí en Colombia no encontré referentes bibliográficos, pero más que todo en estos países en los que se ha tratado de hablar más de las maternidades desde otro punto de vista, empezaron como a indagar sobre qué era el síndrome de la mala madre. Y empezaron a notar que era una regla general, que la mayoría de las madres que iban a trabajar, sobre todo las que trabajan, que no están 24 horas con sus hijos, empezaban a reportar sentimientos de culpabilidad, remordimiento, agotamiento físico, agotamiento mental, se enfermaban más. O sea, ni siquiera es algo que nos dé a las colombianas. Nos da a todas las mujeres del mundo que seamos madres. Y que hagamos... Clarísimo. Sí. Aunque sean psicólogas como tú. Sí, total. Aún teniendo esa información, te sentiste en algún momento agobiada a ver mamá de sus hijos. Es más, yo no cumplo un horario laboral de estar en una oficina, no lo hago, pero la sensación ha estado presente en muchas ocasiones. Por ejemplo, me voy a hacer un taller. Cuando iniciamos los talleres, a veces estaba cuatro o cinco horas, ni siquiera ocho, cuatro o cinco horas por fuera. Y yo llegaba a la casa como es que, ¡ay, pobre de Julieta! No me ha visto en cuatro horas. ¿Por qué la abandoné? Sí ha estado... Porque obvio, cuando yo... Ella tiene cinco años, yo he estado cuatro años, 24, 7 con ella. Puede ser un poquito más difícil en la sensación interna que como madre empecé a experimentar. Luego me dice yo, me mira al espejo, es que usted es boba, se embobó. No tienes por qué sentirte así. El hecho de que estas investigaciones sean recientes y que se empiece a hablar recientemente del término, tiene que ver sobre todo con el cambio de rol de las madres a lo largo del tiempo. Anteriormente, ni siquiera se pensaba que la mujer saliera a trabajar, entonces no incurríamos en culpa. Tal vez nos culpábamos si hacíamos lo contrario y dejábamos entonces de servir el almuerzo, de estar pendiente de todo lo del esposo, de atender las labores de la casa. La educación ancestral es algo muy importante. Sí, reciente es cuando la mujer empieza a ganar espacios y empieza a verse inmersa laboralmente. Empiezan, si nos damos cuenta también, a postergarse las edades de tener hijos. ¿Por qué juega en este momento un papel más importante? Porque es que nuestras abuelas, bisabuelas, incluso nuestras madres, fueron educadas para dos cosas. Ser mamá y ser esposa. Entonces, la abuelita que le decía a la mamá de uno, mi hijita, usted va a ser feliz el día que se casa y tenga hijos. Usted se va a desarrollar personalmente y como mujer solamente cuando logre eso. Y te lo repetían desde pequeña. Y te preparaban para eso. Por eso ahora vemos muchas mamás que evitan de pronto regalar tantos bebecitos, por así decirlo, de muñecas, porque inconscientemente ahí va el mensaje. Ahí va, es que te estamos educando para que seas madre a futuro. O la plancha, o la olla. Exacto. Entonces, antes en los traídos de Navidad, que eran las escobitas, las cocinitas, no está mal porque en este momento mi hija tiene una cocina, yo comprendí que fue por imitación, ¿cierto? Pero cuando se la daban a nuestras abuelas o a nuestras madres... Tenía un fin. Tenía un fin. Tenemos que preparar ahí. Visualízate. Vás estrenando. Entonces, esa madre, siempre, siempre es importante como hacer el ejercicio. Cuando vos pensás en tu mamá, ¿qué se te viene a la cabeza? Trabajo. Amor, abnegación, sumisión. Mi mamá lo deja todo por mí. Y ese fue como el prototipo de madre que estamos, la mamá ideal. Esa es la mamá ideal, la que todo esposo en la mayoría espera. Entonces, también se educan hijos culpables que cargan con eso. Mi mamá ha dejado de hacer mil cosas por mi culpa, ¿no? Sin nosotros querer, recargamos eso porque nos vemos muchas madres, muchas abuelitas son amargadas o son depresivas por esa causa. Claro, a lo que me refiero es que se envía el mensaje contrario. Exacto. ¿Cierto? Entonces, uno por dedicarse exclusivamente a ellos, ellos terminan captando que dejamos de hacer nuestras cosas, que dejamos de realizarnos como mujeres, como profesionales, por estar a su cuidado. Entonces, ellos terminan sintiéndose como una carga. Indirectamente, porque es peor también cuando se hace directamente, muchas madres lo hacen directamente. Es que yo estoy dedicándome a ti, yo dejé de trabajar, yo dejé de cumplir mis sueños por dedicarme a ti. Y es algo muy importante educarse en el embarazo por eso. Hay muchas mujeres que les da muy duro el embarazo porque no lo buscaban y aún así quieren continuarlo. Y cuando no hacen esa preparación emocional, psicológica, de comprender el cambio que se viene, van a atender en algún momento de sus vidas, lastimosamente de verbalizarlo. Porque lo que no sale, o sea, te enferma inconscientemente en una discusión, le vas a salir diciendo eso a tu hijo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No todas las mujeres planeamos nuestros hijos. Pero hay mujeres que deciden tener sus hijos, aun cuando no hayan sido planeados, pero que el embarazo es muy tortuoso porque no era el momento en el que lo estaban buscando. Muy bien. Vanessa, vamos a ir a la línea porque está Alejandra, mamá de cuatro. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo va todo? No, pues encantada con el programa. Mamá de ayer no me puede comunicar para contarles que ya iba a cumplir las cuatro mil semanas de amamantado. ¡Eh, Ave María! Cuatro. Porque a mis cuatro hijos los de amamantado, pues hasta los dos años, felizmente, no he tenido inconveniente. Pero siempre que van a orar leche, nunca me entra la llamada. Y para preguntarle algo a la experta, yo quiero saber de qué manera puedo yo manejar eso de la culpa, porque mis hijos se llevan, las mujeres se llevan diez años y los hombres diez años. Entonces, ellos hay veces son conscientes y ven el esfuerzo que yo hago con los niños pequeños en el momento de las tareas, de que ellos necesitan más de mi acompañamiento. Y cuando ellos ven que de pronto me necesitan a mí, ahí entran ellos a culparme. Es que usted es mala mamá, es que usted está más con ellos, es que usted... Porque como ellos tan pequeños no tienen como conciencia de que uno también hizo eso con ellos. Entonces, ¿qué manejo se le puede dar ahí en edades tan diferentes? ¿Qué edades tienen, Alejandra, tus hijos? Mi hija mayor tiene catorce, sigue uno de diez años, sigue una de cuatro y sigue un bebé de diez meses. O sea, cuando son los hijos los que devuelven o hacen explícito ese sentimiento. Sí, hay un síndrome que casualmente ayer estaba leyendo en un diplomado que estoy haciendo, que se llama el síndrome de Caín, que es la sensación de los hermanos de que fui desplazado. En realidad, los niños que necesitan comprender es que al tener más de un hijo tenemos que dividirnos, que va a haber un niño más pequeño de los demás que va a requerir mayor atención. No nos hace malas madres eso. El punto siempre va a ser en hablarlo, no en ignorarlo, no en de pronto sentarse a discutir con él, sino en sentarse, si tienes fotos de pronto cuando tú estabas compartiendo con... Cuando ella estaba compartiendo con sus hijos mayores, una foto en la que le está amamantando, felicitaciones por cierto, una tesa que está amamantando, en el que esté jugando, en los que estén compartiendo, siempre hablarlo. A mí me pasa, mi hija no me dice directamente que soy mala mamá, pero a mí me dice que no me quiere. Me dice, no, es que porque yo la acto en tándem, entonces me dice, ¿por qué le tienes que dar teta a él? Y a mí no, si yo soy la primera. Entonces es difícil, pero es de explicarle, porque él está pequeño, porque tú ya estás más grande, porque él necesita, él tiene unas necesidades diferentes a las tuyas en este momento. Porque esta teta fue tuya sola mucho tiempo ya. Esa, y porque siempre le digo, son dos. Exacto, y aquí son cuatro y todos de edades muy distintas. Diferentes, y que tiene una que ya está en la adolescencia. Entonces, si bien se creería uno, no, es que ella tiene una muy grande, no porque son dos etapas evolutivas abismales. Tiene uno en casi, en la primera adolescencia, dijo que tiene uno de cuatro años, en la segunda casi decirlo, entonces son edades que todas están difíciles. Bueno, en realidad todas las etapas evolutivas que nos tocan a nosotras son difíciles. Pero lidiar a una niña de casi 15 años y a un bebé de 10 meses, es complicado. Todo es de hablarlo, de comprenderlo. Pero, más que todo, es que ella haga el ejercicio interno. ¿Por qué me debe afectar? Obviamente todas las palabras nos van a herir si vienen de nuestros hijos. Pero si yo me dejo afectar por esas palabras, va a ser más difícil manejarlo. Cuando vienen de los hijos, digamos, es bastante comprendible que nos afectemos. Son nuestros hijos los que están diciendo esas palabras. Pero cuando vienen externamente y es la sociedad la que de alguna manera las pronuncia o nos las hace sentir, porque se ha vuelto ahora muy famoso el concepto de que las mujeres somos multitask, multitareas. Ay, no, es que somos unas duras, hacemos todo al mismo tiempo. Que lo vimos hace 20 años y no que eran toderas. Exactamente. Pero que nos terminamos creyendo el cuento de que tenemos que hacerlo todo y todo bien. Y eso termina por afectarnos un montón. Sí, ahí inicia el síndrome. Queremos hacer todo y no hacemos nada. Entonces vemos, hay una película que se llama así, La mala madre, Las malas madres. Y es muy chistosa porque es una mujer que se levanta a las 4 de la mañana, tiene dos hijos, estudian en colegios diferentes, los lleva a los dos, llega tarde casi siempre, los tienen actividades extracurriculares. O sea, no podemos hacer todo bien. Tenemos que tener, eso hay que tenerlo muy claro. Primero, no creerse el cuento de que porque seamos capaces de hacer 10 mil cosas diferentes somos mejores. Porque es una exigencia, primero social, no es individual. Obvio, hay madres y hay mujeres que les gusta trabajar bajo presión y trabajan bien. Esas mujeres que no sienten culpabilidad, que no sienten remordimiento, que no se enferman ni física ni emocionalmente, genial, les funciona. Pero la gran mayoría no es así. Cuando empieza a aparecer ese síndrome, ¿cuál es esa etapa tal vez un poco más sensible? Pensaría uno que en el puerperio, pues porque hay un antes y un después realmente muy marcado y uno está como a la expectativa o guarda por allá en su inconsciente, tal vez la esperanza de que todo sea como antes y jamás vuelve a ser como antes y enfrentarnos a eso así de una manera tan directa, pues nos cuesta. Nos cuesta mucho y leyendo a Laura Goodman casualmente, era algo que hizo así como implosión en mí. No nos explican, en nuestros cursos psico, voy a abrir grandes comillas, no nos explican lo que es el puerperio. Yo tengo mamás que hablan conmigo, que me cuentan y le dicen que estás en pleno puerperio. No, si yo ya acabé la dieta. O sea, no se hace ese trabajo de sentar a la pareja, ¿por qué sentar a la pareja? Y en ocasiones a la familia, porque hay familias de extensión que conviven con esa pareja y de explicarles, un puerperio no es la dieta. Esos 40 días fueron médicos para evitar años atrás que quedaran embarazadas tan rápido y no funcionaba, porque mi abuela tuvo 10 hijos y quedó embarazada casi todos en la dieta. Pero no se les explica ni qué es, ni cuánto dura, ni cómo manejarlo. Entonces vemos mujeres que tres meses de licencia de maternidad y deben ingresar al trabajo. Y están en pleno puerperio, el puerperio mínimo dura dos años. Entonces esa fusión mamá-bebe-bebe-mamá se ve interrumpida. Y es supremamente difícil para esa mamá, mamá que llora, mamá que se siente pésimo laborando, mamá que se siente una cucaracha literal, porque a mí me ha tocado trabajar con mamás o me ha tocado atender mamás, que me dicen es que yo soy lo peor, mi hijo está llorando, que hacen un esfuerzo sobrehumano porque lactan además, o sea que sacan tiempo para extraerse, que trasnochan extrayéndose. Entonces yo creo que si a una pareja, a una madre, a una familia se le empieza a educar desde la gestación, desde el punto de vista psicológico, en los cambios físicos, sexuales, emocionales, de comportamiento, de tiempo y del espacio, va a ser más fácil de manejar. Pues ya hablamos de eso, de qué hacer para evitar eso y qué hacer la mujer, la sociedad y uno como pareja. Mientras tanto, vamos con Juliana, mamá de Nicole. Está ahí, Juliana, bienvenida. Juliana, escúchanos por favor por el teléfono, bájale volumen a tu televisor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va Juliana? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿qué edad tiene Nicole? Tiene ocho años actualmente. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta Juliana? No, no es para hacer una pregunta en sí, es para contar una experiencia. Adelante, te escuchamos. Yo tuve a mi hija muy joven, a los 16 años, aún así pues asumo el reto de ser madre y soy muy feliz con ella. A pesar de que soy muy joven, soy estudiante universitaria, terminando la universidad. Y pues antes vivía con mi hija y con mi madre. Tomé la decisión de independizarme y me viví sola con ella. Y ha sido más complicado aún, pues porque antes contaba con el apoyo de mi mamá y ahora estoy solo con la niña. Y tengo que seguir estudiando y trabajando. Y dejarla a ella del lado de la abuela ha sido muy difícil y muy complicado porque es un lazo muy importante entre ellas y también conmigo. Sin embargo, tomé esa decisión. Y ahora me ha tocado asumir nuevos retos con ella. Cuando empecé el grado segundo sí que fue más difícil porque obviamente tengo que tener mi espacio para desarrollarme como persona porque no me puedo privar de crecer yo porque tengo una hija. No, tengo que tener mentalidad abierta de compartir un lugar para mí, para ella, para mi familia y para todo lo que nos rodea como seres humanos. Pero entonces, cuando empecé el segundo grado fue un poco complicado porque tenía que compartir tiempo para enseñarle, repasar las tareas, hacer yo mis tareas, mis trabajos y aún así hacerle comer y todo lo demás. Porque ya estaba sola con ella. Pero pues ahora eso me ha hecho crecer mucho y madurar como persona y aceptar que cuando sumimos el reto de ser madres no es nada fácil. Pero Juliana, más allá de lo duro que te ha tocado, porque finalmente tú has sido la que has tomado las decisiones independientemente de lo que haya ocurrido en tu vida, ¿te has sentido mala por eso? Sí, la verdad sí, porque como les contaba anteriormente vivía sola con mi mamá y con Nicole, pero cuando tomé la decisión de irme a vivir ya sola con ella sí me sentía muy mal conmigo misma. Porque el tiempo que le dedicaba anteriormente a mis actividades no me estresaba tanto por decir, ah, no, dejé a Nicole con Luzma, que es la señora que me colabora cuidándola. Y ahora voy a llegar ya bien tarde para preguntarle cómo le fue. Entonces me siento mal de que el mismo tiempo que compartía antes, para mí, ahora también lo hago, pero no es lo mismo porque me siento un poco más estresada y mal. Y entonces este tema hoy me identifica demasiado. Perfecto, Juliana. Muchas gracias por participar, comunicarte con nosotros, que bueno, lo hemos visto, este síndrome, digamos, se da igual en todas las mujeres, puede ser normal, puede presentarse en todas, pero tal vez en madres tan jóvenes, con menos experiencia, puede agudizarse mucho más. Sí, y más porque está todavía en la adolescencia. Cuando son madres adolescentes hay doble ruptura. La maternidad es un proceso en el que se rompe algo. Es una de las principales crisis vitales de cualquier ser humano, la maternidad o la paternidad. Y cuando se está en plena etapa de descubrir, de explorar, de querer salir, es mucho más difícil, más complicado porque se enfrenta lo que quiere hacer todavía como adolescente entrando a la adultez y ya un hijo. Entonces sí puede ser más complicado. Y cuando uno se niega a aceptarlo y empieza a creerse el cuento impuesto por esta sociedad de que tenemos que ser capaces de todo y que como somos mujeres y que como somos mamás y que con ustedes están berracas y empezamos a querer hacerlo todo, a veces colapsamos. Eso es lo que se conoce y lo hablamos después del corte como el síndrome del burn out. Colapsamos. Aquí está este video y ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Después de nuestro mamarazzi llegamos a la práctica en Paso a Paso. Hablamos hoy de el síndrome de la mala. No, sin antes advertir en que esto no puede desencadenar en el del burn out, ahí sí grave porque entonces no hacemos ni lo uno ni lo otro, malas madres, malas mamás, malas esposas, malas trabajadoras, llevadas del berraco, sin alientos, enfermas y pilas. Eso hay que detectarlo a tiempo, reconocerlo, que nos está pasando, que así nos estamos sintiendo para poder tomar cartas en el asunto. En la práctica hoy Vanessa nos trae como una serie de tips que ella ha ido elaborando a lo largo de sus talleres de la mala madre, de sus lecturas, de sus investigaciones, para manejar esa sensación de culpa que finalmente a lo que nos lleva es a sentirnos malas madres. ¿Qué hacer entonces? Bueno, mira, algo muy frecuente que sucede es que las mamás intentan compensar esa sensación haciendo o todo para los niños o comprándole cosas. Entonces, como no estoy el suficiente tiempo con él, sino que están otros cuidadores, voy a llevarle una vez al mes algún regalo o no voy a permitir que se frustre porque entonces pobre mi hijo va a tener que lidiar con que mamá no está todo el día en casa y va a tener que, y va a tener que, encima de eso, frustrarse. Y va a tener que, sobre todo, frustrarse. Nosotros podemos proteger a nuestros hijos explicándoles y dándoles consejos, ¿sí? Explicar, enseñándoles a tomar decisiones a lo largo de sus vidas. De nada nos sirve sobre proteger a nuestro hijo, cargar con culpa, cargar con remordimiento y luego entran a otra etapa de su vida y no van a saber qué hacer si no están junto con su madre. Entonces, lo primero es no tratar de compensar. No estás haciendo nada malo. Tienes que entender que no estás haciendo nada malo. Si tú decides trabajar, estudiar, bailar, compartir con tus amigas, es lo más normal del mundo. Es que ser mamá no te tiene por qué invisibilizar el resto de facetas de tu vida. ¿Sabe que ese programa me lo han sugerido ya y no lo hemos hecho? ¿Los niños sobreprotegidos? Y se nota mucho. Hay que tomar nota. Sí, y más, por lo que te digo, cuando los dos papás trabajan o cuando trabajan en tiempos partidos. O sea, que de pronto uno trabaja en la mañana y ella trabaja en la noche. Siempre hay la ausencia de uno. De alguno. Pero es que los tiempos cambian. Si bien nosotros veíamos que nuestras abuelas educaban 10 niños y uno se preguntaba cómo. Y el papá era totalmente ausente. Ahora hay que adaptarnos a eso de la mejor manera. Buscar el apoyo, hablar con otras madres, hablar con otras mujeres que estén pasando por esa situación. No disculparse. O sea, yo no tengo que pedir perdón por hacer algo que a mí me llena como ser humano. Bueno, ¿yo cómo voy a decirle a mi hija o a mi hijo que salgan y luchen por sus sueños si yo no estoy colocando el ejemplo? Entonces, pasa mucho. Pasa que muchos adultos le preguntan a su mamá que por qué no siguieron, que por qué se quedaron en la casa, que por qué no continuaron. Porque llega un momento en el que tú te acostumbras a algo y ya es mucho más difícil salir. Entonces, dedicarse tiempo para una misma es fundamental. Aparte de contemplarte físicamente, desestresarte mentalmente. Porque recordemos que, por qué se da, por ejemplo, el síndrome de Urno. Porque no solamente estamos físicamente con los niños, sino una conexión emocional en cualquier etapa de la vida de nuestros hijos. O sea, no es solamente que vamos a estar conectados con nuestros hijos mientras son pequeños. Cuando crecen, están en la adolescencia, nosotros como madres y como padres vamos a estar conectados con ellos. Entonces, ese descanso mental de hacer alguna actividad relajante, leerse un libro, nadar, que sea... Pero realmente desconectadas mentalmente de su rol de madre. Sí, y cómo logras esa desconectación, ese desconectarse, o sea, no estar escribiendo como mamá. Si la dejaste, por ejemplo, con tu mamá, ¿cómo está el niño? Está bien. Es normal, como cuando decía lo del perperio, los dos primeros años, por eso es más difícil de pronto, el primer año sobre todo, que una mujer salga, porque uno no se siente incapacidad de dejarlo. Pero sucede que muchas mamás salen con los niños de dos o tres años y son constantemente en el espacio físico en el que se encuentran, pero mentalmente están con sus hijos. Entonces, no hay un real descanso. Es muy importante tener en cuenta eso. Hablarlo, buscar ayuda médica si se requiere, es muy importante, porque el síndrome de la mala madre puede venir en un síndrome de Urnou, en un trastorno de ansiedad o en un trastorno depresivo. Y muchas mujeres no lo creen. ¿Yo cómo me voy a volver depresiva porque me he vuelto mamá? Eso no me pasa a mí, como tantas veces pensamos. Y no, y no, y sucede que la pareja en ocasiones o que la red de apoyo, llámese suegros, papás, amigos, familiares, vecinos, tíos, como se llame, la culpabilizan porque siente eso. Pues mi mamá tuvo diez hijos y no está loca, véala. Yo creo que ahí es fundamental el papel de uno como pareja, porque tal vez uno puede ser el que realmente detecte eso, pero tiene que buscar cómo dar una ayuda eficaz, efectiva, porque muchas veces no pasa del abrazo, del beso, sí, es difícil, pero... Se nos acaba el tiempo, nos quedan muchos temas quizá por tocar. Uno de ellos es el tema de las redes sociales, que por querer hacer todo lo que a las mamás blogueras perfectas les funciona, y a nosotros no, nos sentimos supremamente malas madres. Y al respecto, Nora Leche, ayer, sabiendo el tema de hoy, les dejó un mensaje. Ella mandó a decir que ella prefiere mil veces una mamá dando un tetero con amor que una teta con estrés, con angustia, con fastidio, con dolor. Llorando. Entonces, pues ahí está, cosas que nos hacen sentir mala madre para responder a este tema de las maternidades de moda, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que dice el vecino, de lo que dice la otra, de que hay que hacer colecho, de que hay que dar teta como sea, de que tienen que dormir derecho a los tres meses, en fin. Bueno, tantos, ¿qué diría yo?, retos que nos ponemos entre nosotras mismas a modo de comparación, cuando no logramos entender que cada maternidad es distinta, que hay mil caminos de hacer las formas bien, y que a todas nos funcionan cosas diferentes, pues incurrimos en este síndrome de la mala madre, cuando todas somos las mejores mamás que pueden tener nuestros hijos, porque por ello nos han escogido. Así es. Muchísimas gracias, Vane, interesantísimo el tema, por lo menos saber que existe, hará que muchas identifiquen y lo detecten a tiempo, y digan, bueno, pilas pues con esto, hoy es para adelante, porque la maternidad, como siempre decimos aquí, es para disfrutarla, no para padecerla. Chao, chao. A volarlo, expresarlo. Chao, nos vemos, feliz tarde. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.